Hola amigos, bienvenidos, estamos aquí en Call of Duty Modern Warfare Estamos en la misión oligarca Voy a asegurar el perímetro, estamos en contacto Buena suerte, peniente La van a necesitar 7-1, tienes un enemigo en el muelle Lo veo No, no lo veo Watcher, vehículos de huida confirmados en el perímetro ¿Cuántos? Hay una cueva con cuatro barcas hinchables y un pájaro cerca de la playa este, poca vigilancia No podemos arriesgarnos, cárgate todo Recibido, no escaparán ¿Han entrado aquí? Voy a entrar Mira a ver si hay algo que necesitemos, Souk Guardias del perímetro trasero eliminados Sabotea todas las barcas y vehículos, que nadie entre ni salga, Ghost Voy a ello Tienes que eliminar a ese VIP, Sargento Manos a la obra Ya voy A Kelly Barcas inhabilitadas Voy a por el helicóptero Buen trabajo La isla está plagada de Connie Arrasa con todos, Johnny Será un placer No se le compro, no más Por el helicóptero Ya no, no se sienta No se sienta Te han perdido de vista de momento Estoy peinando la playa Cuando Shadow exploró la isla dejó suministros Mira a ver qué encuentras Recibido Podría haber algo útil Estoy cerca de las pequeñas No sé cómo llamarlas, Watcher Creo que son cabañas, 7-1 Recursos perimetrales neutralizados No hay movimiento Vale, quédate aquí y asegura la zona No hay una Subtitulado por aquí ¡Señor! ¡Señor! A ver por aquí ¿Qué sabemos de Makarov y Milena? ¿Desde cuándo se conocen, Watcher? Su marido y Makarov eran muy amigos ¿Qué pasó con el marido? Se cayó sobre un cuchillo nueve veces Tengo más información Él se llama Néstor Gusté Pues esta noche no volverá a casa para la cena Te han despierto Está en el interior No, por acercarme Mejor el martillo que el yunque Qué mala suerte Estoy rastreando la ubicación del virus La señal no es muy buena Pero podremos saber si se mueve ¿Qué haces? 7-1, tienes un enemigo en el molle Voy a asegurar el perímetro Estamos en contacto No hay tiempo para paseos en barcas No es un maxi que parece bien a pesca Baja de la barca, Johnny Vale, perdón Watcher, vehículos de huida confirmados en el perímetro ¿Cuántos? Hay una cueva con cuatro barcas hinchables Y un pájaro cerca de la playa este Sí, poca vigilancia No podemos salir Carga de moda Recibido No escaparán Estoy dentro Despéjalo Y busca munición Salgo Recibido Te veo Voy, macho Pero si te he matado Guardias del peligro Son más cero eliminados Que nadie entre ni salga A ver, pero aquí no los mato Tengo un misil de crucero guiado Buen hallazgo Joder, chaval ¿Cómo se va esto? Voy a por el helicóptero Buen trabajo, Ghost ¿Cómo se va eso, chaval? ¡Guenas tendencias a tener un beso original! ¡ sugar! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Usted está dentro de una estructura De acuerdo Todo despejado Coge su llave electrónica Estoy en ello Johnny, no te olvides de la llave Cógela Un racimo de pinchos Daño elevado de amplio radio Ah, termina Me cojo la termina Oh, es chava Pero esto que es ¡Suscríbete al canal! Necesitamos un clave de electrónica para las cuentas de Milena. Estoy delante de un edificio frente al búnker. La puerta se está abriendo. De acuerdo. Recibido. Vea por el... Necesitarás la llave electrónica cuando entres. Vale. Necesitas al VIP para seguir. ¿Se han visto? ¡Puerta abierta, Johnny! Ejecuta al VIP y coge su llave. ¿Qué sabemos de Makarov y Milena? ¿Desde cuándo se conocen, Wachar? Su marido y Makarov eran muy amigos. ¿Qué pasó con el marido? Se cayó sobre un cuchillo. Nueve pedres. Te están buscando, 7-1. En el interior. Busca cualquier cosa útil, 7-1. Tengo la llave electrónica. Búnker abierto y tenemos el USB. El terminal te espera, Soap. Date prisa. Fuera. Atención. Estoy en el búnker. Recibido. Accede al terminal, Soap. Vale. El terminal está arrancando. Buen trabajo, Soap. Veo múltiples cuentas, bancos, momentos de tránsito. Todo está protegido con autenticación biométrica. Inteligencia muestra varias llamadas desde la casa. Milena debe de estar dentro. Necesitamos su cara, ojos y huellas. Vale, Soap. Nos vemos en la mansión. Capturaremos a Milena viva. Connie protegerá a Milena a muerte, chicos. Pues a muerte iremos. Adelante, teniente. Adelante, teniente. Adelante, teniente. Adelante, teniente. ¿Sí? ¿Sí? me veo que extrañazo, tío que me ha metido ah, mira, tengo que ir un no a uve utilizable no hay escapatoria la isla está plagada de con trata con todos, Johnny será un placer están alertados atención, bravo han activado los drones de la isla estate atento, Johnny destrozalos en cuanto los veas recibido romanova está haciendo llamadas desde su despacho interceptado la señal merece la pena escuchar ¿quién está accediendo al terminal? ¿qué pasa con usted? atención, Milena se ha... bien, nos aprovecharemos de ello cuidado con esos drones, 7-1 los han despistado, Soap todos los santos ¿qué sucede, Johnny? el garaje es como un puto museo cásate con una oligarra, con una isla y todo esto también será tuyo Milena, no estará de humor para casarse cuando terminemos anda, de oro toma ya ¿ojon? no estará ¡no está! ¡no está! ¡Vuelve ya! Vale, ¿no? ¡Vuelve ya! ¡Hijo de chaval! ¡Me está machacando aquí, eh! ¡Vuelve ya! 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 ¡Suscríbete al canal! En su despacho, segundo piso, detrás de una puerta blindada. ¿Y cómo entramos? Ghost, si cortas la electricidad, podría abrir la puerta de forma remota. Entendido. Incluso si atrapamos a Romanova, Connie no va a parar. Latarán cuando estén muertos. Razón no te falta, Soap. Ya sabes qué hacer. Limpiar y despejar, Watcher. Mi especialidad. Ghost, ¿cómo va esa electricidad? Tengo los interruptores. No te distraigas, Johnny. Teniente, infórmame. Casi lo tengo. Sigue dándoles caña. Sigue dándoles caña. Atención, he cortado la electricidad. Justo a tiempo. Abre la puerta de Milena, Laswell. Estoy en ello. Un momento. Lo logramos, muchachos. Fuerte abierta. Nos vemos dentro. ¡Fuerzas especiales! ¡Alto! Calla. ¿Qué te ven? Siéntate, Milena. ¿Dónde está tu jefe? Yo no tengo jefe. Nadie me dice qué debo hacer. ¿Cómo vamos, muchachos? No quiere hablar. Pero va a hacerlo. La mano. ¿Por qué? ¿Me la vas a cortar? Yo no, pero... Él sí. ¿Y la máscara? Para ocultar mi cara. Dentro. Mis cuentas no os ayudarán a acercaros a Vladimir. Lo veremos. Hay varias cuentas del Grupo Connie ocultas a plena vista y transferencias recientes a la cárcel de Tozaya. El Gulag. Dinero para la fuga de Makarov. El dinero. Abre puertas. Saquemos unos cuantos rublos de las arcas de Makarov. Listo. Dime si hay reacción. 85 millones de Makarov para el fondo negro de la CIA. Lo que Vladimir hizo ya está comprado y pagado. Esto se os da fatal. Y a ti. Tus hombres están muertos y tus cuentas expuestas. Estáis robando a Makarov, no a mí. Ah, ¿Soupa has oído eso? Claro. Hagámoslo personal. Hay que salir de aquí. Ocúpate de ello o nos la llevamos. Banco Nacional Suiza. Esta es tu cuenta. Personal, ¿no? Apenas han tocado el dinero. Pues ahora sí. ¿Quién coño te crees que eres? Parece que hemos encontrado el punto de presión. Vaciadla. No, ni se os ocurra. ¿Qué pasa, señorita Romanova? No conozco los planes de Makarov. Yo solo. Financio. Dale tu huella. O dinos dónde está Makarov. Que te den a ti y a tu puto pajarito. Esa cuenta tiene mi dinero. Lo he conseguido con mi trabajo. Un poco más y es nuestra. Vamos, habla. O se lo dejo a él. Sabrá que estuviste. Yo puedo darme por muerta sin mi dinero. Lo necesito. Entonces necesitamos a Makarov. ¿Dónde está? ¿Vostok? Hay una transferencia a Vostok en San Petersburgo. Vladimir compra edificios. No sé para qué los puede usar. Eso es todo lo que sé. La veo. La tenemos. Ha sido un placer. Un placer. Cuando le supliquéis, no mostrará piedad. Te veo en el infierno. Yo me la llevo en la cárcel. Incluso Shadow canta. Todo el mundo canta. Si Shadow no llegó hasta Milena, ¿quién fue? Price y sus secuaces reales. Con ayuda de Shadow. Te aseguro que esa relación son solo negocios. Según la información obtenida del prisionero, hay que actuar ya. Deja que me ocupe. No. Te necesito aquí. Y vida y vencerás. Si dieron con Milena, nos encontrarán. ¿Crees que saben más cosas? Asume que sí y que no lo hagan. Si vienen, estaremos listos. Quiero que todo el mundo sepa que nada nos detendrá. Ni hombres, ni mujeres, ni niños. ¿Está claro? ¿Qué supongo? Como el agua. Si la información de nuestro Shadow es correcta, serás el primero en saberlo. Y si no... ¡Más hasta este cabrón! Romanova ha hablado. ¿Cómo? Interrogatorio financiero mejorado. Gracias a los datos de Shepard. Son nuestros. ¿Qué tenemos que sea procesable? Una empresa fantasma de Romanova adquirió un bloque de pisos abandonado en San Petersburgo para el grupo Connie. ¿Cuándo? Hace poco. Será un puesto de Connie. Eso pienso yo, capitán. He localizado el edificio. Las imágenes muestran un globo de recuperación en el tejado. Seguro que para sacar algo que no quieren que nadie encuentre. O a alguien. Cuidado. Atención a los enemigos del edificio. Gas peinará desde abajo. Brindaré fuego de apoyo en el tejado. ¿Cómo lo extraemos? En helicóptero no. Si hay algo que valga la pena extraer, Nick os sacará en avión. El globo. Skyhawk. Si Makarov está ahí, atrapadlo. Seiso Water. Drone de reconocimiento aquí. Estoy en línea, John. Varias tropas de Connie en el tejado del edificio norte. Mi rastro de Makarov. ¿Quién es nuestra estrella? Parece estar al mando. Lo buscaré. A ver si conseguimos identificar. Bien. Gas. ¿Ya estás? De acuerdo. En las alturas. Bueno, chicos, pues aquí lo vamos a ver.